Así es, y es que bastante polémica causan este video. Nuevamente se presenta un accidente en el que se ve involucrada una grúa. En esta ocasión se registró ayer hacia las 3 de la tarde, exactamente en el barrio Minuto de Dios. Luego de que se practicara la inmovilización de estos vehículos. Una camioneta, un vehículo, un automóvil y además una motocicleta que iban a bordo de esta grúa. Lo que desencadenó entonces esta problemática situación que como les decimos se presentó ayer pasadas las 3 de la tarde. Arriba Bogotá dialogó con el propietario de uno de los vehículos. Uno de los vehículos que resultó afectado, precisamente pues el automóvil. Él asegura que su vehículo se encuentra en muy mal estado, que estaba mal parqueado. Efectivamente reconoce que cometió la falta y que ahí fue cuando se presentó la inmovilización. ¿Qué fue lo que nos dijo? Aquí está. Habían 3 vehículos, una moto, una camioneta de dos terras y mi vehículo. Pero generando daños en el baúl y daños por establecer ya que el concesionario informará a su videotiempo. Los sellos en las puertas son en la puerta del conductor el maltrato evidente del vehículo. Siendo que con un fotocomparendo era suficiente. Pues bien, eso es lo que dice entonces el propietario de este vehículo que resultó bastante afectado luego de estos dos golpes que recibió tras este incidente de tránsito. Denunció mal procedimiento, pero ¿qué dice la policía de tránsito? Pues nosotros dialogamos con ellos. Aseguran que en este momento ya se encuentran realizando las pesquisas necesarias para saber quiénes fueron los agentes que estaban allí presentes en el momento. Establecer qué fue lo que sucedió y si se debe o no imponer alguna sanción, sobre todo al operador de la grúa. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a lo que suceda con este caso. Por ahora los quiero dejar con estas imágenes. Así rueda la calle 26 a esta hora en sentido occidente-oriente con completa normalidad. Feliz resto de mañana. Ya nos vemos en un rato. Feliz resto de mañana.